El gobierno federal adelantó que como parte de su programa de apoyo a la situación financiera de Pemex, este año, la petrolera recibirá un estimado de 5.200 millones de dólares. De acuerdo con una presentación a inversionistas a la que tuvo acceso el Sol de México, del total de los recursos alrededor de 1.300 millones de dólares, provienen del presupuesto de egresos de la Federación para este año, a lo que se suman 1.800 millones de dólares por el programa de apoyo para el pago de pasivos laborales a través de pagarés, justicia, desabasto y violencia. Saldo del Plan Antiguachicol Combate a Huachicoleo Además, la empresa tendrá 600 millones de dólares adicionales a partir de las deducciones fiscales que podrá realizar de forma anual y que equivalen a 11.000 millones de pesos. Los 1.600 millones restantes, abunda el documento, pertenecen a los ingresos adicionales esperados por el combate al robo de combustible, que representarían aproximadamente 80% de 40.000 millones de pesos. El documento se conoció un día antes de que la Presidencia de la República diera a conocer el plan, de acuerdo con lo que adelantó el primer mandatario, Andrés Manuel López Obrador.